Árbol de la vida, árbol de mi destino Tus hojas abrazan la luz del sol, persiguen las inalcanzables nubes llegando cada vez más alto, más lejos, más fuerte, más vital. Trasciéndese en tu madera de hoguera, fuego en tu interior. Te nutre de los astros que te alcanzan desde las efímeras distancias en los raudos tiempos de las vidas. Eres el testigo perenne del clima, de los incesantes rayos, de los ciclos de las lluvias, de los oscuros inviernos, de las florecientes primaveras, de tus frutos de verano, de tus hojas que se ven partir de tus ramas en otoño, de tu resquebrajado dolor que dará inicio a la verde sabia de la sabiduría. De aquellos fuegos que consumieron tus horizontes en épocas de sequías, de aquellos vientos que pusieron a prueba tus fortalezas que anunciaron tu destino, de aquellos arquitectos del barro de los tiempos, de la madre tierra que construyen a los hombres. Has visto a los seres caminar por los costados del camino, por los senderos ya marcados del errar, del errante búsqueda de la felicidad, de gastados senderos ensangrentados de ignorancia. Has saludado a los caminantes cuando el viento doblegaba tus ramas y atravesaba tus hojas, silbando el anuncio de alguna tormenta para beber luego el agua de sus cielos. El tiempo, el dolor y la soledad han enriquecido tu sabia, tus venas desarrollaron un fuerte tronco, te levantaste de tu propia esclavitud echando raíces fuertes en el pasado del barro primigenio, que en tu sabiduría hoy sostienen tu vida, que en el mañana serán más hojas que abracen el viento, que alcanzan las nubes, que perdurarán en el tiempo, dando los frutos tiernos y jugosos de algún sufrimiento partido, dejando así ir una parte de ti hacia el abismo, razón de morir. Despedazado un nuevo espacio surge, las cenizas son del viento, la nueva tierra está nutrida, razón de vivir. Alpha Mechon de Matrix